Sí, gracias a Dios en la noche, en la reunión de anoche, se integró Juan Augusto Corujo, realmente con muy buena disposición, con mucho ánimo, enseguida con la planeación del evento de Garufa que se va a llevar a cabo el 14, enseguida empezó yo voy, yo hago, yo traigo, yo pongo, yo hablo. Es más, allí mismo agarró el teléfono y llamó a algunos de los integrantes de la lista 001 para pedirles que se integraran, para movilizar eso. Dijeron que no, bueno, quedaron de entregar las notas donde renuncian a integrar la comisión directiva, cada uno está en su derecho a hacer lo que mejor le parece que tiene que hacer, ¿verdad? Nadie los va a juzgar, pero precisamos que lo hagan porque hay otro integrante que sería de los últimos de la lista, pero hasta que no renuncien en forma escrita todos los anteriores, no le podemos decir que sí. O sea, le pedimos a todos que por favor nos hagan llegar un papelito que diga renuncio o no acepto o decidí no integrar la comisión. Cortito, una oración, su cédula, su firma y con eso ya nosotros podemos darle trámite a seguir pidiendo en la lista y confirmaciones. Y si alguien quiere integrarse, más que bienvenido. Sí, sí, por supuesto, el que todo empiece a funcionar dentro de la normalidad colabora con la normalidad, ¿verdad? Y todo eso además nos va a facilitar todos los trámites que estamos teniendo que hacer porque ahora se vienen todas las obras de reparación del centro. Pero... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video